...lo que yo llamé la trama secreta de los atentados de la Embajada de Israel, que fue en el 92, y el de la AMIA, que hoy se cumple en 25 años. El primer punto que para mí me parece muy significativo, Nico, es que vos estás uniendo en esta trama secreta dos atentados que hasta ahora, para la justicia, no están unidos. Son dos desgracias, están unidos en el dolor de los argentinos. Pero no hay una pista judicial, algo que diga fueron los mismos. No había hasta el momento. Empezó a haber hace un tiempo, y vos seguro te vas a acordar, cuando Cristina Kirchner critica a la Corte Suprema, que es la que lleva adelante el juicio de la Embajada. Ahí la Corte dice cosas juzgadas, después se dan cuenta que no, y ahí descubren un nombre, que ahora vamos a hablar de él, que es el Reda, que estaba ya vinculado al atentado de la Embajada, y está absolutamente vinculado al atentado de la AMIA. ¿Dónde empieza esto? Claro, ¿en el Líbano? Sí, en el Líbano, que es la tierra donde se expandió Hezbollah, que es una organización impulsada, financiada, y que cumple órdenes del gobierno de la República Islámica de Irán, que es una teocracia y un líder espiritual, un ayatolá, y después un consejo de revolucionarios. ¿Qué es lo que pasa en el Líbano por orden de Irán? Sí. Se decide, antes del enero del 92, atacar a la Argentina y también a un objetivo de Israel, porque 29 días antes del ataque a la Embajada de Israel, habían asesinado al líder en ese momento de Hezbollah, a Wadi. Entonces, viaja una persona. Bien. Le dijeron, ¿dónde podemos hacer una venganza fácil? Donde la frontera sea un colador y podamos entrar explosivos y todo. Ya estaba, a ver, Hezbollah ya estaba en la región, en la Argentina. En la triple frontera. En la triple frontera, sobre todo, en Uruguay, en Chile y sobre todo también en Brasil. Bien. Aparece un personaje que tenía 31 años. Acá está. Hussein Ibrahim Mohamed Suleman Abus Abbas. ¿Todos estos nombres tiene? Sí, es el nombre completo. Y ahora en más podemos llamarlo Hussein Ibrahim. Suleman. 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 Ahí está, vamos con Suleman. Tenía 31 años. Vivía entre el Líbano y Brasil, porque en Brasil el hermano de Hussein, que se llamaba Hassan, tenía un restaurante. Sí. Eran como células dormidas. En un momento le dicen a Hussein, tenés que ir a la Argentina, conoce la Argentina, le muestra los pasos fronterizos porosos del norte argentino. Por donde puede entrar ilegalmente o donde puede entrar mercadería ilegal. Exactamente. Sale de la Argentina y Hezbollah le dice, volvé a entrar y ahí hay una innovación en el terrorismo de Hezbollah, porque van probando mecanismos para generar el terror. Que es pasar por una frontera legal, por migraciones y por una aduana legal con una valija Samsonite negra, donde había ocho paquetes de chocolates, cinco shampoos, galletitas y entre medio de eso, cinco kilos aproximadamente de TNT, que es un explosivo y un detonador, yo no soy un especialista, y C4. Esperá, ahí, me quedo ahí, me quedo ahí. Entonces, en el año 1992 vos me estás diciendo que un terrorista del Hezbollah entra a nuestro país con una valija de esas duras Samsonite, distribuye chocolates, distribuye shampoos y en el medio explosivos. Exactamente. Y no lo vio nadie. No. ¿Cómo no lo vio nadie? Porque la tecnología no era lo sofisticadamente que es ahora. Por eso después copian este mismo mecanismo y esta misma persona lo hace en otros países. Ahora, ¿cuál era el objetivo final de Sulemán? Ya lo resumimos el nombre así. No creo que sea comerse las galletitas de chocolate. Llevaba explosivos. Sí. A ver. ¿A quién se los tenía que dar? A otro personaje que también después es el que arma la bomba de la AMIA. Se llama Malek Obeid. Sí, un ingeniero. Un ingeniero, es el máximo especialista en bombas de Hezbollah. Se sabe, y esto es todo de acuerdo a fuentes de agencias de inteligencia de países de Occidente que trabajaron en el tema, de acuerdo al chequeo que hice yo con ex agentes y agentes de inteligencia de la Argentina que trabajaron en estas cosas. Sí. Del expediente del caso AMIA que es inmenso y también de la investigación de Alberto Nismandigo. Esto porque ahora cuando vamos a contar una cosa que llama mucho la atención, cuando lo pregunté a los argentinos, me dijeron, sí, esto lo sabíamos. Bien. Por lo cual tenemos... Que es lo que hace Sulemán, le lleva parte de los explosivos al ingeniero de una casa en los suburbios que no se conoce donde estaba ubicada, y después lleva parte de los explosivos al Parque Centenario. Sí, conocido por todos. ¿Por qué el Parque Centenario? Esto no se sabía. No, esto no es que no. Para los espías argentinos esto se sabía, pero no se podía judicializar. No había un modo concreto, como vos sabés, de que haya un testimonio de que vaya la justicia. No, y ahora habría un montón de cámaras de seguridad. No. Que pueden ver un parque donde hay un pozo y donde se pueden esconder explosivos. Sí, el pozo tenía... son... eran dos pozos chiquititos de medio metro de profundidad. Ahora te voy a contar por qué se conoce tanto de esto. Bien. Ahí deja partes de los explosivos. Va tres veces. Sí. La primera vez para reconocer el Parque Centenario. Sí. Porque obviamente no sabía, no conoce toda la ciudad. Es el centro geográfico exacto del Parque Centenario. Ahí está, visitó el Parque Centenario en tres oportunidades. Entre enero y marzo de 1992. Mirá, ahora, mirá una nota y ahora seguimos. A ver. En febrero del año 1992, el Parque Centenario no estaba como está ahora. Era un espacio verde un poco más abandonado y no había cámaras gubernamentales que filmen a la gente. Ese mes de ese año, llegó a la Argentina un ciudadano libanés, miembro de la yihad islámica, que se llamaba Hussein Ibrahim Mohamed Abus Abbas. Tenía una misión secreta. Llegó a la Argentina con una valija con chocolates, shampoos y galletitas. En esa valija tenía además TNT y C4, que son explosivos. La misión secreta era venir al Parque Centenario con esos explosivos. Encontrar un lugar cerca de este lago, que es probable que haya estado seco, y enterrarlos a medio metro. Vino tres veces. La primera vez para reconocer el lugar, la segunda para enterrar los explosivos y la tercera para sacar una foto. Efectivamente los dejó, según información de fuentes de agencias de inteligencia internacionales, adentro de dos cajitas. En un tiempo después, que no se puede determinar, vino otro ciudadano libanés al Parque Centenario. Se llamaba Samuel Elreda Reda. Es muy probable, según fuentes de agencias de inteligencia del extranjero y ex espías de la Argentina, que Elreda haya encontrado esos explosivos. Una parte que había dejado acá Hussein, apodado más de modo abreviado, Sulemán. ¿Qué es lo que hicieron con esa parte de los explosivos? Ya los habían usado para volar la embajada de Israel en la Argentina y en el 94. Hoy, hace 25 años, esos mismos explosivos que estuvieron enterrados acá, fueron detonados por el conductor suicida que voló la sede de la AMIA, en lo que fue el mayor ataque contra una entidad de la comunidad judía desde el Holocausto nazi. No se conoce por qué eligieron el Parque Centenario para enterrar los explosivos. Sí se sabe que es algo normal en la Yihad Islámica, en Gizbolá, que haya miembros que están en la región y que hayan enterrado explosivos, tal vez una cantidad mucho más grande, en parques públicos. Cerca del Parque Centenario está la mezquita de uno de los ideólogos del ataque contra la AMIA, que es Moshen Ravani, el ex agregado cultural en esa representación diplomática. ¿Dónde enterró parte de los explosivos el señor Hussein Muhammad Suleyman? No se sabe. Puede haber sido cualquiera de estos árboles que están acá. Muy bien, muy claro. Tenemos un terrorista que sale del Líbano, entra por la triple frontera con chocolates, explosivos, nadie no detecta, entra legalmente ingresando explosivos ilegales, por supuesto, a nuestro país, entró como si nada, recorre tres veces, se pone en contacto con células dormidas, recorre tres veces Parque Centenario y elige enterrar ahí los explosivos. Primero ve el lugar, después entierra y la tercera vez saca una foto. Ahora te voy a contar por qué. Porque más adelante, con esa foto, otro miembro de Jibolá vuelve al lugar, desentierra parte de los explosivos que había dejado el señor Suleyman y parte de esos explosivos son los que se usan después para detonar la AMIA. ¿Es verdad que el pozo estaba cerca de la fuente de Parque Centenario? ¿Estaba en las inmediaciones? Sí, del lago que en aquel momento creo que estaba seco. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque esto es una de las hipótesis más importantes que tienen organismos de inteligencia. Vos hiciste un viaje, además, para reunirte con, obviamente, con expertos de inteligencia que han estado en organismos de inteligencia y que tienen esta pista como muy firme. Pero digo, para nosotros es toda una sorpresa. Y tal vez hay alguien que dice, pero yo en el año 94 llevé a una persona, no sé... Un taxista. Un taxista, por ejemplo, lo llevé con una valija negra, ponele. Sí. O este... Yo vi un pequeño pozo. Bueno, por algo también se filtró esta información. Exacto. Porque además pasaron 25 años y que... A ver, ¿por qué hay tanto detalle? Claro. Porque el señor Suleyman en el año 2001 cae preso en Jordania. Sí. Entonces, es interrogado. No me digas que lo cuente. Claro, por supuesto. Incluso tal vez por gente de la Argentina, muy probablemente. Y cuenta todos los detalles. Ahora, eso después, Nisman, por ejemplo, llevarlo al expediente no podía. Bien. Ahora, volvemos a 1992. Con todos estos explosivos, Suleyman... La buena parte. Los dejan en el parque centenario. Saca la foto y va otro terrorista a sacarlo. No, y va a verlo al señor Obey, que es el que arma la bomba. El ingeniero que arma las bombas. El ingeniero, sí, que tiene un discípulo siempre a su lado. Sí. Y arma la camioneta bomba que explota en la embajada de Israel. Eso es en el 17 de marzo del 92. Exactamente. Como vos decís, 14, 43 horas. 29 muertos, 36 heridos, un atentado terrible, pero el de la AMIA fue mucho más impactante. Ahí está. Este es el... Sí. El suicida de... El héroe, como dirían ellos. El mártir. El mártir. De la embajada. ¿No? El árbol de, obviamente, que cometió el atentado a la embajada. 1992. Hasta ahí, para los argentinos, un drama tremendo. Lo que no sabíamos era que iba a venir otro drama y que estaban conectados. Y que Obey, Suleyman, el que dejó en el parque centenario las cosas, y muchos otros miembros de la yihad islámica, de Jibolá, se fueron de la Argentina. ¿Cuándo? Casi inmediatamente. Antes del atentado de algunos, otros se quedaron un tiempo más, pero se fueron. ¿Y qué descubrieron? Que nadie los había detectado. Entonces, después, en agosto del 93, se reúne todo el Consejo Revolucionario de Irán. Antes de irnos al 93, vamos a ese 17 de marzo. Ellos se levantan sabiendo que iban a hacer un atentado. Exactamente. Iban a usar una Ford F-100. El mártir. Con su mártir, hacen toda la ceremonia, como ya sabemos, porque lo hemos sabido por toda la investigación del atentado a la AMIA. Lo acompañan, en general los líderes acompañan a los mártires ese día. Se chequea antes, lo acompañan, le muestran el lugar donde tiene que estacionar. Hubo un acontecimiento novedoso justo ese día que se estaba filmando una publicidad en esa calle, en Arroyo. En inmediaciones de la calle Arroyo. Tarda un poco más, pero... Bien, pero cuando el mártir va solito, estos ya se habían ido del país. Sí, se van del país. Bien, sin ningún tipo de control, se van de la Argentina. Sí, sin ningún tipo de control, exactamente. Se van de la Argentina, la gran mayoría de ellos, porque acá también hay un personaje que a lo largo de casi más de tres décadas va trabajando mucho para generar empatía en muchísima gente sobre el Islam más radicalizado que es Moshen Ravani. Claro. Este clérigo que trabajó en una mezquita de floresta. Agregado cultural, de que más supimos y sabemos que hay un pedido de alerta. No sé cuántas alertas rojas tiene Moshen Ravani, que es tan prófugo de la justicia argentina y que ahora nuestro Congreso está tratando de que se lo juzgue en ausencia, pero eso es otro capítulo. Sí, eso es otro capítulo. Volvamos a julio del 94, atentado a la AMIA. Atentado a la AMIA. ¿Sabes cuándo llegan la gran mayoría de los perpetradores de este atentado que se repiten con los del 92? El primero de julio. O sea, casi muy poco tiempo. Mirá vos. Dos semanas, 16 días antes. Ahora, hay mucha más gente ya de Hezbollah que llega a la Argentina comandantes de esta organización terrorista para controlarlo todo y se arma otro sistema. Una especie de central de comunicaciones en Foz de Iguazú, en Brasil, donde tenían que reportar por teléfono cada movimiento que hacían en la Argentina, llega de vuelta. El hombre que armó la bomba de la embajada. El ingeniero Malecobay vuelve el mismo. El mismo. O sea, el mismo que armó la bomba del año 1992 es el mismo que prepara la bomba. Sí, con otros materiales, pero con los detonadores que había dejado Sulemán en el Parque Centenario. ¿Quién los habría retirado? Un personaje central y que las agencias del extranjero lo tienen en la mira, porque es uno de los ideólogos hoy de Hezbollah, que es Samuel Reda. El Reda, que en realidad tiene otro nombre, Raúf. Tendría un pasaporte colombiano, no es colombiano. Se casó con una argentina, vivió muchos años acá y esa también es la persona que coordina de alguna manera todo el atentado a la AMIA. Hay un centro de comunicaciones en Foz de Iguazú que comunica todo a Jibolá en el Líbano. Sí. Jibolá actúa por orden de Irán. Sí, claro. El líder de Ayatollah espiritual, de los ministros más importantes, del ministro de inteligencia que financia esto y de la Embajada Argentina en Irán. Volvemos al 18 de julio de 1994. En el atentado a la Embajada de Israel usaron una Ford F-100. Acá la trafic blanca. Según la justicia, porque esto genera mucha polémica, según la justicia está probado que se hizo una trafic blanca sin ventanas como esa que estamos viendo ahí. Se prepara en otra casa de los suburbios que no se conoce, o por lo menos nosotros no sabemos la dirección, tanta información no nos dieron. ¿Quién la va a... está el personaje de Tejeldin, que es el vendedor. Ahora se reabre la causa contra Tejeldin que después vamos a hablar. ¿Qué dicen afuera? En el exterior, los servicios secretos, que Tejeldin oculta cosas. Por ejemplo, ¿a quién le vendió realmente la trafic? No creen todavía de que él haya tenido que ver con el atentado, sino que oculta realmente a quién se la dio. Tal vez haya comparado gente con gorra, lentes oscuros. Ramón, esto ya se habló, se discutió tanto en el Tribunal Oral Número 1. No, hay novedades. En este juicio oral y público, yo solo para contextualizar, duró tres años, se inició en el año 2001. Lo que se determinó es que la conexión local son culpables de un montón de delitos, pero no de ser la conexión local del atentado a la AMIA. Ahora la Corte vuelve a abrir la investigación a Tejeldin y esto está en pañales. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. Acá está lo que pasó, ese fatal 18 de julio de 1994. El 18 de julio obviamente voló la trafic con Ibrahim Berro y ahora vamos a contar más de él. Pero la trafic fue llevada el viernes, esto fue el lunes el atentado. Sí, claro, fue un lunes. El viernes controlan dónde se va a estacionar la trafic el domingo y el lunes para que explote. Van primero a un estacionamiento donde no daba la altura. Y después terminan estacionándola en un garage que se llama jet parking. Esto hay testigos, los dueños y los empleados que vieron llegar a gente que identificaron como las personas de las que estamos hablando. Una cosa rara, cuando llega el primer día, el viernes, la persona que la manejaba no lo puede estacionar. Le puede estacionarlo. Y aparecen dos personas vestidas típicamente del Islam y lo ayudan a estacionarla. Eso ya le llamó la atención. Estaban chequeando, son muy minuciosos, ¿no? A ver hasta dónde podía entrar, hasta dónde podía entrar, las dimensiones, cómo podía entrar el explosivo, etc. El explosivo que había hecho el ingeniero Bade no era el mismo que se usó en la Embajada de Israel. Dos años antes. Claro, se llamaba Monal, pero sí los detonadores eran los del parque sindical. Se fueron a buscar, julio de 1994, con los químicos que sobraron de la Samsonite negra, que se enterraron del parque centenario. No estén imaginando que es un pozo gigantesco, un súper tesoro. Es un pocito chiquito donde sacaron la foto y dijeron, es ahí. Usan esos detonadores. Ahí está. Con los 400 kilos de explosivo conocido como Amodal. Ahora, ¿cometieron dos atentados y después se fueron? O sea, cometieron un atentado, se fueron, volvieron, cometieron otro atentado y se fueron. Sí, y hay muchas comunicaciones y participaron comandantes de Jibolaya en el terreno en el 94. A Ibrahim Berro lo trae alguien desde Brasil, estaba antes en el Líbano. Ahí tuvo una polémica de si efectivamente fue él o no. Por el ADN que le hicieron al hermano. El ADN obviamente no se iba a poder encontrar si explotaron 400 kilos de explosivos atrás de él. No se pudo determinar, pero sí se determinó que hubo una especie de ceremonia para homenajear a mártires de la familia Berro. Pero son tres hermanos que se inmolaron. Sí. Y alguien homenajeó al padre por haber procreado a tres hermanos o a dos hermanos inmolados. ¿Quién fue a ese homenaje? El jefe absoluto de Gisbola. Mirá vos. Nasralla. Bien. Eso es algo completamente anormal. Ahora, de todo tipo... A las 9 y 50, Ibrahim Berro, según determinó la justicia, budget parking, dobla por Pasteur. Parece que nervioso. Cuando llega Pasteur 633, dobla completamente la camioneta. La camioneta no habría llegado a entrar adentro del edificio de la AMIA, como estamos viendo ahí. Mirá, acá está la reconstrucción, ¿eh? Sí. Y explota. Y explota de un modo bastante siniestro porque también según las investigaciones le habían puesto bolsas gigantes de arena. Para que la explosión sea obviamente para adelante y destruya como destruyó ese edificio muy grande. La explosión fue para un lado y para el otro. Por eso los edificios de enfrente estaban destrozados y también hubo víctimas. Sí. Inmediatamente fueron agentes de inteligencia al lugar. Empezaron a encontrar pequeñas chapitas que la gente más experta olió y había olor a amoníaco. Esto sería por el amonal. Pero ¿qué había pasado con los perpetradores del atentado? A las 8 de la mañana, el señor Elreda, que hoy buscado, y tiene una alerta roja también de Interpol, por la Embajada de Israel y por la AMIA, se fue a Foz de Iguazú. 8 de la mañana. 9 y 53, voló la AMIA. Los demás se habían ido yendo también de a poco después de cumplir sus diferentes misiones. Cuando digo misiones, por ejemplo, es acompañar al mártir caminando, caminando a ver por Pasteur, doblar, hacerle el camino que iba a hacer con la camioneta. Caminando. Exacto, exacto. Y tener una reunión. Todo eso se iba comunicando a Foz de Iguazú y después al Líbano. A ver, explícame este mapa, Nico. Sí. El parque a Foz de Iguazú, Foz de Iguazú, al Líbano. Al Líbano. Es donde está ahora el señor Elreda, que tiene un hermano que fue detenido en la Argentina, en Santa Fe, por 150 mil dólares falsos, muy bien hechos. ¿Y quién pagó la fianza? Alguien de la familia Barakat, esta familia de la triple frontera que fue identificada por el gobierno argentino como parte de las finanzas que son muy complejas de Gisbolá. Esto fue hace mucho tiempo. Sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Están instalados hace mucho tiempo y manejan la geografía. A ver, Elreda, Gisbolá habría tomado... El vuelo comercial lo toma desde Aeroparque a las 8 de la mañana a Foz de Iguazú, Brasil, y de ahí se va al Líbano. Bueno. ¿Qué había pasado? Perdón. Sí. Lo escuchábamos a Menem hablar con el compañero Edgardo Antoniana en la televisión pública. Menem cerró las fronteras, pero tardó. Cuando las cerró, Elreda ya se había ido. Claro. El modus operandi siempre indicaba que se tenían que ir antes. Antes. Porque si no sabían que iban a cerrar las fronteras. Exactamente. Ahora, también queda después lo que se llama células de limpieza. Por ejemplo, la Samsonite del 92. La valija negra. Esa la pidieron desde el Líbano. Sí. Insistentemente. Querían que vuelva al Líbano. Sí. Para que no quede ni rastro ni siquiera de aquella valija. Ahí tenemos pasaportes. Bien. Hay unas fotos, ¿no?, de ellos. De todos. A ver, podemos ver... Tenemos fotos de todos. Porque es interesante... Digamos, esto no se sabía hasta ahora. No se sabía que en el atentado de la Embajada de Israel, en la Embajada de la AMIA, participaron las mismas personas. Con parte, digamos, no de los explosivos, sino de los detonantes que trajeron, antes del atentado de la Embajada de Israel, en 1992, se escondieron en Parque Centenario. ¿Qué es total? Parque Centenario es la novedad. Sí. No lo sabíamos. Parece de ficción. Ahora, lo sabían los agentes de inteligencia... Pero no trascendió, Nico. No, no, por supuesto que no. Nunca trascendió. Y eso está bien, que no haya trascendido, porque es una investigación confidencial y secreta. Es lo que pasa cuando pasa el tiempo. Después de 25 años, a ver, mucha gente capaz está mirando y dice, ¿cómo saben tanto? Bien. Y, porque hubo gente que fue detenida, que acabamos de nombrar... Y que fue interrogada. Cantó. Obviamente también hay investigaciones y teléfonos pinchados. Y sabían qué cantar o no, ¿no? Después de tanto tiempo. A ver, ¿quiénes son estos? Esta foto debería de verse gigante. Claro. Porque ahí tenemos... Este es Samuel Salmán Elreda, que tiene otro nombre, Rauf. Está casado con una argentina de apellido Zain, tiene cuatro hijos y fue el coordinador del atentado de la Embajada y de la AMIA. Bien. La misma persona se va ante el atentado de la Embajada, vuelve a la Argentina como si fuera nada, un trámite menor, participa del atentado a la Embajada, a la Asociación Mutual Israel, a la AMIA y se vuelve a ir. Y se vuelve a las 8 de la mañana, se va. Bien. Cuando explotó la AMIA, él estaba en el aire, se podría decir. Bien. Y ya sabía que era lamentablemente un éxito para Hezbollah y esto siempre lo hicieron por orden de Irán, ya si querés te digo cuál es la razón, el atentado a la AMIA fue un éxito lamentablemente por el impacto que tuvo, porque es el mayor atentado contra una entidad judía desde el holocausto, el más grande, y porque aprendieron un montón de cosas. Por ejemplo, lo de las valijas que en aquel momento se podía hacer, aprendieron porque hubo un atentado fallido antes, donde hubo un detenido que trabajaba en la Embajada de Irán y aprendieron que si le daban inmunidad a Rabán y no lo iban a poder detener. Rabán se quedó dos años más en la Argentina. Sí. Y, bueno, aquí estamos viendo, estos son pasaportes falsos. Claro. Son todos pasaportes... Esta persona trabajó, es un pasaporte venezolano, viejo, no es ahora del chavismo. Sí. Se llama Reda Aquil, ya después vamos a contar en qué trabajó. Bueno, son todos estos, digamos, los integrantes de las células dormidas, ¿no? Es de la ciudad Maicao, ¿no? Ahí es probablemente donde hayan comprado... Maicao Col. Sí, en Colombia. Parte de la gran cantidad de explosivos, está este material que es urea, que es como una especie de fertilizante que se usa para generar una explosión, sí, sabe manipular los químicos. Ahora, las novedades, corregime si me equivoco, para mí, bueno, son muchas, pero para resumir, que esto no se sabía, la justicia lo sabría, pero por ahora están buscando las pruebas judiciales, son informaciones de organismos de inteligencia. Y parte está en el expediente de Nisman, ¿eh? Y parte está en el expediente. Parte está en el expediente de Nisman. Por un lado, las mismas personas, Embajada de Israel y atentado a la AMIA. Por otro lado, un lugar geográfico que todos conocemos, Parque Centenario, como un lugar donde se esconden explosivos, detonadores, y donde se vuelve a buscar esto. Se utiliza en 1992 y se vuelven a buscar parte de eso en 1994. Eso tiene una explicación. A ver. La persona que lo enterró no sabe quién lo fue a desenterrar. Y la persona que fue a desenterrar no sabe quién lo enterró. De alguna manera ahí es como que se corta, digamos, la dinámica de la célula terrorista. Por eso, claro, entregó una foto diciendo, lo dejé acá. Y después, algo que tampoco se sabía, se sospechaba, pero no se sabía, que era una pista tan firme en los organismos de inteligencia nacionales e internacionales especialmente, que es que todos no solo se fueron y volvieron, sino que se fueron antes de que explotaran la vida de los argentinos. Entonces, salvo, creo que después... ¿Moyen Ravani, que quedó? No, Moyen Ravani se queda porque es muy audaz, es muy inteligente. No, estaba marcado ya. Y se queda porque tiene inmunidad diplomática. No solo eso, hoy Sergio Lapegue, que estábamos saliendo al aire, que fue uno de los periodistas de Tene que cubrió el atentado a la AMIA, contó que él le hizo nota a Moyen Ravani. Ni hablaba con los medios. Obvio, obvio, no. Ahora es el atentado. Estos son las personas de Irán que deciden hacer el atentado en la Argentina. Esto fue en agosto, se reúnen en una ciudad que se llama Mayad. Bueno, Rojani es el presidente, Al-Falaihan murió, pero era un ministro muy importante y Belayati está vivo. Era en ese momento la especie de cárcel de... Mostrame a Moyen Ravani, que es el que más conocemos. Es este. Acá. Este señor, bancado por Luis de Lía, en su momento que viajó a Terán, le hicieron entrevistas cuando fue el pacto con Irán, en Irán, es una persona muy estudiosa, muy formada y que coordinó también junto a Alreda y junto a la unidad de atentados del exterior de Hezbollah, que trabaja para Irán estos dos atentados. Tiene pedido de captura internacional, muchos de ellos también. Muchos de ellos, que se están por vencer. Exacto, por eso también están agilizando, están pidiendo que se los juzgue en ausencia. Sabemos que tenés más, Nico, más información que nos vas a traer mañana. Sí, espero que se haya entendido y que esto no pase nunca más. Las personas con las que hablé me explicaron por qué primero se va conociendo la información. Pasó el tiempo, algunos cantaron, como dijiste vos, se va conociendo y me dijeron que cuando se empiezan a conocer las caras de estas personas, a estas personas les cuenta más viajar, ya tienen alertas rojas y le dijeron, un terrorista escondido es menos terrorismo. Exactamente. Gracias, Nico. No, a vos. Seguimos.